... Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Este no es un día más, lógicamente. Es un viernes, 5 de la tarde. Ya estamos en el fin de semana. Ya empezó el tiempo de disfrute hasta el lunes, donde vienen las obligaciones, vienen todas las demandas habituales. Hay mucha gente que trabaja mañana. Yo, de hecho, voy a trabajar mañana. Pero no es lo mismo trabajar un sábado que trabajar el lunes. El lunes es como que empieza todo y es más difícil. Pero acá siempre tomamos las cosas realmente con muy buen ánimo, con optimismo. Y decimos que con un fin de semana largo, así como tenemos por delante, con un 24 de mayo, que ya no es feriado. Pero, de todas maneras, yo creo que mucha gente se va a tomar ese 24 de mayo como feriado. Aquí vamos a estar, como rulo de estatua, aquí a las 12 del mediodía, 24 y 25 de mayo. Nosotros somos inamovibles. Nosotros somos hombres de mármol, se podría decir. No, nosotros somos de carne y hueso como cualquiera. Pero lo cierto es que vamos a estar aquí a las 12 del mediodía, tanto el lunes como el martes, para hacer nuestro programa habitual. El lunes va a estar, entre otros invitados, Margarita Stolbizer. Ya lo voy adelantando. Para quienes quieran, es el lunes, que va a ser un lunes medio raro, porque antes era feriado y después dejó de ser feriado. Pero mucha gente va a querer que siga siendo feriado y otra, lógicamente, va a tener que ir a cumplir con sus obligaciones. Pero, de todas formas, en el peor de los casos, que usted tenga que ir a trabajar el lunes, inexorablemente, es un buen fin de semana que tenemos por delante. Y siendo las 5 de la tarde, disfrútelo. 5 de la tarde y 2 minutos. Además, le quiero decir que la temperatura en estos momentos es perfecta, es ideal. 19 grados centígrados aquí, en el Palomar, donde se encuentra Radio La Luna. Acá, la antena, el estudio. 19 grados, humedad 52%, vientos 13 kilómetros por hora. Nada, ¿eh? Probabilidad de precipitación ninguna. Por varios días no llueve. De manera que, mañana de nuevo es un día espectacular para disfrutarlo, igual que el domingo. Temperaturas mínimas, 6 grados. Un poco frescos, sí, pero si por ahí se levanta una horita más tarde, la puede disimular bastante esa temperatura que cuando empieza a salir el sol, lógicamente, empieza a cambiar el clima, a mejorar todo. Porque usted sabe, el sol es energía, es luz, el sol es vida. De manera que, bueno, empezamos todo esto con muy, muy buen ánimo. Bueno, lógicamente que tengo que comunicarles que, para quienes están con el envío que nosotros hacemos habitualmente, que lo reciben por Twitter o por Facebook o por WhatsApp, el primer invitado, Gustavo Manfredi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ha tenido un problema y lamentablemente no va a poder estar. Así que no lo vamos a contar con él, pero sí vamos a tener al resto de todos nuestros invitados. A Eduardo Bior, a Mario Borini, a Carlos Matos y Rodrigo Romera y a Laura Deriú. El primero que vamos a tener es a Eduardo Bior, con quien vamos a estar hablando, dentro de unos 20 minutitos, vamos a estar hablando, nada menos que de este conflicto que se ha desatado nuevamente. Es un conflicto que lleva naturalmente mucho más de medio siglo y que se ha desatado allí entre Israel y Palestina, ¿no? Es un conflicto fuerte y, en general, nosotros estamos informados con una cara de la moneda. Vaya a saber por qué, porque en realidad cada vez que usted quiera tener una opinión más o menos adecuada, tiene que escuchar los dos lados de la moneda. Nunca la verdad puede estar de un solo lado. Es más, decimos moneda, pero podría ser alguna figura con más caras y entonces usted necesitaría escuchar más que dos versiones. Pero el mínimo, el mínimo para configurarse un estado de situación es escuchar dos voces distintas. Habría que escuchar una voz israelí y una voz palestina. Pero acá en la Argentina parece que solo hay de un lado, del otro lado no hay, a pesar de que efectivamente hay embajada del otro lado en nuestro querido país. De manera que cuando usted quiere, puede escuchar la otra campana. Hoy vamos a tratar de escuchar a Eduardo Vior, que es un analista de política internacional y que, entiendo, tiene una mirada muy atractiva, muy objetiva, muy bien informada, como para que nos explique qué es lo que está ocurriendo allí, donde los seres humanos se matan entre sí. Trágica situación, pero somos una de las especies en que nos asesinamos entre nosotros. Pero bueno, lo vamos a dejar eso por un lado. Después vamos a estar hablando de todos los temas, de la discriminación que existe con nuestros hermanos y hermanas con discapacidades. Vamos a estar hablando también de las vacunas. Vamos a estar hablando con el doctor Mario Borini de las vacunas, de la ciencia, de la ética. Una mirada atrevida que tiene el doctor Mario Borini, que efectivamente no coincide con lo oficial y que, por tanto, el poder constituido ha censurado su voz. Y vamos a tratar nosotros de darle voz. ¿Por qué? Porque en la ciencia no puede existir el pensamiento único. Entonces, es bueno que a cualquier versión, a cualquier hipótesis, a cualquier planteo, le surja un objetor o muchos objetores. En este caso, hay muchos objetores, pero lógicamente que si los de un lado también quieren que haya una sola versión de los hechos, lo que usted va a escuchar siempre es la misma versión. Yo hace un año y pico que estoy escuchando la misma versión, estoy un poco fatigado de escuchar nada más que esa campana. No digo que esa campana, si es verdad, es falso, si es consistente o no consistente, porque yo no soy un investigador científico, un biólogo, que pueda opinar sobre esa materia, evidentemente. Pero cuando escucho cosas y después la misma persona se contradice, eso sí lo capturo. Y me doy cuenta que las versiones que han dado a lo largo de este año y pico no han sido consistentes. Esta es la verdad. No han sido consistentes. Entonces, vamos a escuchar una voz distinta en el doctor Mario Borini. Y también vamos a escuchar a Laura de Riu, que nos va a traer algo que es realmente sumamente interesante, que tiene que ver con Noruega, el país más sostenible del planeta. El 98% de la energía que consume Noruega tiene un origen sustentable. Y aparte tiene objetivos de mediano y largo plazo para transformarse realmente en una vanguardia. ¿Hacia dónde vamos? Miren, usted tiene dos caminos. Uno, el que nos ofrece este consumismo, que en la Argentina no se da en esas condiciones, pero ese consumismo depredador de naturaleza que nos lleva al precipicio. Y hay otro camino que es el que marca Noruega, o el que muchas sociedades ya están viendo, sobre todo lo están viendo los jóvenes. Es el camino verde, el camino sustentable, el camino de defensa del ambiente, de defensa de la biodiversidad, de defensa de las montañas, del agua, de los lagos, de los ríos, del mar, defensa de los bosques, defensa de la tierra, defensa de la tierra y mucho cuidado con la tierra fértil, sobre la cual se vuelcan toneladas de agrotóxicos todos los años para sacar un rendimiento mejor, para tener más dólares y pagar la deuda. Pero estamos liquidando la fuente de vida que es la tierra fértil extraordinaria que tenemos en la Argentina. Por tanto, es interesante saber que no es cierto que nadie hace nada en el mundo, a pesar de que todos los presidentes, incluido Joe Biden, que llegó y cambió la política de Donald Trump, diciendo, señores, volvemos al acuerdo de París, volvemos al respeto por esta cuestión del cambio climático, porque en el cambio climático, en el aumento de las temperaturas, en la destrucción de la biodiversidad que hace sustentable la vida en el planeta, va nuestra propia vida, porque nosotros no somos ajenos a lo que pasa en el planeta y somos parte de la biodiversidad que habita el planeta. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos, pero yo creo que en general la conciencia se está logrando, se ha extendido virtualmente a todo el planeta y las grandes potencias son las que tienen la mayor responsabilidad, lógicamente. Pero nosotros no vamos a eludir en la Argentina la parte que nos toca. Las grandes potencias contaminan, emiten gases de efecto invernadero, queman petróleo, gas, carbón, en forma infinitamente más grande que lo que podemos hacer en la República Argentina. Pero de todas formas, también nos cabe a nosotros en algún momento decir, empezamos la marcha hacia esa civilización ecológica que será ecológica o no será, porque no es que tiene muchas alternativas. Así que, bueno, vamos a estar hablando entonces con nuestra amiga Laura Deriou sobre este tema y otros temas. Quiere decir que tenemos por delante un programa que aunque el primer invitado no lo tenemos, pero de todas formas me gustaría aprovechar estos minutos que tengo para hacer algún tipo de planteo. Miren, voy a hacer un planteo que tiene que ver con la calle donde está la radio. La radio está en la calle Ramón Falcón, 21-93, acá en el Palomar, partido de Morón. Pero realmente Ramón Falcón no es un hombre digno ni merecedor de tener una calle, ni aquí ni en ningún lado. La verdad que no sé por qué en la Ciudad de Buenos Aires también tiene calles. En varios lados tiene calle. Era un poco, fue un comisario, un poco aquella representación de los sectores que invitaban a los inmigrantes para que vengan a la Argentina y cuando llegaban querían que vinieran con la cabeza vacía, es decir, que vinieran sin ideas, sin sentimientos, sin principios, sin tradición. Lógicamente eran inmigrantes y traían toda la carga emotiva, ideológica, cultural que traían los inmigrantes porque así es, porque no puede ser de otra manera, porque los seres humanos somos así. Entonces cuando viene alguien de otro país viene con toda esa carga y que lógicamente en un país como la Argentina todo eso enriquece, esa diversidad enriquece nuestra sociedad y de hecho como se enriqueció material y culturalmente aquella Argentina que se llenó de inmigrantes. Inmigrantes que no eran los inmigrantes europeos que habían soñado Alberti y Sarmiento, sino que eran los inmigrantes europeos en gran medida empobrecidos hasta el extremo en aldeas pequeñas que se les hacía difícil hasta alimentarse, cuyas vidas venían siendo pobres por siglos pero que un día descubrieron que había otro mundo y vinieron, vinieron a Estados Unidos, vinieron a Brasil, vinieron a la Argentina, vinieron a muchos países, emigraron y vinieron. Y el comisario Ramón Falcón se encontró que no quería que hubiera por ejemplo anarquistas, entonces él no quería que se hicieran los actos del primero de mayo y en algún acto del primero de mayo el hombre fue y asesinó. Vamos a tratar este tema con más holgura en otro momento, con más detalle, ¿no? Entonces Ramón Falcón, la radio está en la calle Ramón Falcón, yo me pregunto por qué los amigos concejales del distrito de Morón no han pensado en cambiarle el nombre, nada menos que por el que propongo pero que creo que no es porque yo lo proponga, creo que es porque vale la pena, que es el de René Favaloro. René Favaloro. Bueno, yo supongo que todos saben quién fue René Favaloro, pero estamos hablando de un hombre que, bueno, hoy continúa su acción la fundación René Favaloro, es un hombre que ha hecho un aporte a la medicina que ha tenido un reconocimiento mundial, es decir, que René Favaloro es el creador del Bypass, es el hombre que supo resolver un problema para la gente que moría, muchísima gente que moría del corazón y que pudo vivir gracias al Bypass inventado por René Favaloro. esto le significó a René Favaloro un reconocimiento de naturaleza mundial, la cantidad de premios internacionales de René Favaloro son realmente increíbles, un prestigio, una inteligencia, pero además de ser un hombre de ciencia, un médico, era una persona humilde, al mismo tiempo era un estudioso de la realidad argentina y tenía un compromiso increíble con la Argentina a tal punto que él rechazó convenios en Estados Unidos donde le pagaban en aquella época, estamos hablando muchísimo, muchísimo tiempo atrás, le pagaban dos millones de dólares por año, que es como decir hoy 25 veces más, 50 millones de dólares por año, y el hombre se vino a la Argentina, se vino a la Argentina y quería esta patria y era un hombre sanmartiniano, lo recuerdo dando charlas por televisión, recordando al gran general libertador de América don José de San Martín y ese hombre que tanto bien hizo a la Argentina que salvó tantas, tantas vidas, un día un día se encontró con que la corrupción en la Argentina estaba haciendo estragos, también este tema lo voy a desarrollar con mayor alcance en otro momento, pero la corrupción hacía estragos y se encontró con que su fundación no recibía un dinero que merecía, que le debían y en cambio tenía deudas y observó que realmente el país tenía una decadencia moral, espiritual, de una envergadura tal que lo llevó a una cierta depresión y a una decisión trágica. Un día de julio del año 2000 René Favaloro se suicidó, se pegó un tiro en el pecho, un 29 de julio del año 2000, quiere decir que ya estamos a mes y pico, quiere decir que voy a seguir insistiendo y voy a hablar si puedo hablar con los concejales de Morón para que... Entonces, ese hombre se pegó un tiro en el pecho por la corrupción tremenda de la Argentina, un hombre que... Un hombre con un prestigio tan grande y en cambio nosotros aquí estamos en la calle Ramón Falcón, un comisario que mató obreros que pedían por derechos nada más y que después murió trágicamente, también eso es cierto, ¿no? Y ninguna muerte se justifica de esa manera, ni las que él produjo ni las que le produjeron a él mismo. Eso está claro. Pero eso no lo eleva en su catadura de ejemplo moral para las niñas y los niños de la Argentina que quieren saber quién fue la persona que lleva en su calle el nombre y cuando averiguan quién fue esa persona se encuentran realmente con un personaje que tiene bastante de siniestro. Entonces, yo le voy a proponer a nuestro querido Consejo Deliberante de Morón que se anime, se anime y le cambie el nombre a esta calle y le llame René Favaloro en lugar de Ramón Falcón igual que de ARF pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, usted me preguntará bueno, Masitelli, ¿cuál es la noticia del día? Bueno, la noticia del día me parece a mí es la reunión del presidente Alberto Fernández con John Kerry el funcionario de la administración de Biden que fue en su momento vicepresidente de los Estados Unidos se reunió con nuestro presidente en Roma y hablaron fíjense que hablaron de algo que acababa de mencionar yo del cambio climático pero también lógicamente hablaron sobre otros temas Kerry le preguntó su opinión sobre Venezuela y Alberto Fernández dice que le dio su opinión sobre Venezuela no sé qué opinión le habrá dado sobre Venezuela porque yo no tengo claro cuál es la opinión de nuestro presidente sobre aquel país pero es raro que le pregunten siempre por Venezuela es como una obsesión y uno se pregunta ¿por qué tal obsesión por Venezuela cuando la represión salvaje se vive en Colombia? cuando los muertos los desaparecidos cuando las calles llenas de protesta se están dando en Colombia ¿por qué la preocupación por Venezuela? entonces algunos dicen no por los derechos humanos miren a esta altura de mi vida eso nadie me engaña cuando Estados Unidos pregunta por Venezuela es porque Estados Unidos pretende tener dentro de sus reservas la reserva más importante del mundo de petróleo que es la que tiene Venezuela seamos honestos intelectualmente y no como diría el padrino que no nos insulten la inteligencia Estados Unidos se pelea con el chavismo no por una cuestión de principios porque si no tendría que estar mucho más peleado con Iván Duque y sin embargo que es el presidente de Colombia y sin embargo no el tema es que Colombia es un aliado y le admiten cualquier cosa y en cambio Venezuela se resiste a que Estados Unidos maneje su petróleo y entonces lógicamente como es un elemento energético absolutamente estratégico y lo seguirá siendo durante 10 20 o 30 años más a pesar de que tiene una tendencia declinante el petróleo como parte de la matriz energética de todos los países del mundo de todas maneras el petróleo va a seguir siendo durante los próximos 10, 20, 30 años la principal fuente energética del mundo y lógicamente en la geopolítica eso cuenta y mucho así que bueno John Kerry le preguntó el presidente le contestó sobre Venezuela pero también hablaron lógicamente sobre la deuda que tiene Argentina una deuda con el Club de París y otra deuda con el Fondo Monetario Internacional que son de vencimiento corto la del Club de París vence a fin de mes que es decir en dos semanas se está venciendo esa deuda el martes de la semana que viene vamos a estar hablando con Héctor Giuliano que es creo el mayor especialista en temas de deuda de la República Argentina junto con Alejandro Olmos que también hemos hablado o Javier Llorenz de las personas que más saben en la Argentina que más han estudiado pero lo han estudiado en profundidad le vamos a preguntar de todas maneras creo que el presidente consiguió que el Club de París acepte que no se pague a este fin de mes esta deuda y por tanto eso hizo que al ser aceptado por los poderes políticos que se postergue que se postergue este pago eso implicó que en los mercados las acciones de los títulos de la Argentina las acciones de las empresas pudieran subir porque ustedes saben que en el mundo de las finanzas en el mundo bursátil de las bolsas de comercio en el mundo de los títulos de los bonos de los papeles de deuda están muy atentos a ver qué es lo que pasa y cómo reaccionan los poderes políticos frente a una dificultad que pueda tener un país como la Argentina que somos una seguidilla de dificultades tema que podríamos desarrollar también en otro momento pero lo cierto es que si el presidente logró que este fin de mes no pague Argentina al Club de París sin tener una reacción adversa por parte de los países que constituyen el Club de París que al mismo tiempo son países del G7 es decir de los grandes países del mundo de ese mundo occidental capitalista que tienen aproximadamente el 52% de las acciones del Fondo Monetario Internacional de manera que también es determinante esa postura donde lógicamente habría que sumar a los Estados Unidos para que la deuda del fondo también pueda ser postergada dado que Argentina está en una situación financiera sumamente delicada cuando hablamos de postergar una deuda no estamos hablando de condonar la deuda estamos hablando de que la deuda se patea para delante cuando se patea para delante tampoco es que el volumen de deuda se mantiene constante porque si se mantuviera constante el volumen de deuda lógicamente como en Estados Unidos han tenido una inflación enorme del 4,2% en todo un año pero es la más alta en décadas 4,2% lógicamente que si usted debiera 100 dólares al año siguiente con una inflación del 4% usted debe un poquito menos de 100 dólares prácticamente debería 96 entonces pero no no porque arriba de todo esto tanto el club de París como el Fondo Monetario Internacional suman los intereses y por eso es que la deuda es una deuda perpetua porque usted nunca logra salir porque tiene una carga de intereses muy pesada y entonces usted paga 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 y cada vez debe más esta es la situación real de la Argentina bueno le vamos a pedir a nuestro amigo porque me parece que ya he hablado bastante y le vamos a pedir un tema que te parece si ponemos el tema de alguna voz femenina que un poco realce esta charla que hemos tenido hasta aquí e inmediatamente después vamos a estar hablando con el analista internacional Eduardo Bjork nuestro amigo analista internacional periodista de gran prestigio Eduardo Bjork Eduardo ¿qué tal? Hola ¿qué tal? ¿cómo andás? un gran abrazo para vos y para todas y todos los oyentes bueno muchísimas gracias bueno en realidad hacía mucho que quería charlar contigo pero bueno viste cómo es esto ¿no? que el tiempo pasa a la velocidad del sonido y pero en esta semana en la cual tuvimos las noticias de un rebrote de un viejo conflicto pero que ya lleva una cantidad importante de víctimas allí entre Israel y los palestinos bueno esto me pareció que merecía que alguien lo analizara alguien que supiera mucho del tema y que tuviera una postura equilibrada dado que en general nos bombardean con la versión de un solo lado y no nos plantean el punto el otro punto de vista y creo que vos que una vez me sorprendiste con la postura de hacer allí un solo estado y que me pareció muy inteligente esa esa posición bueno me gustaría que para los oyentes y también para mí nos describieras qué es lo que ha acontecido con este conflicto los últimos días y cómo estás viendo el devenir de este conflicto empecemos por el final el devenir lo veo dramático yo por ahora no veo ninguna solución pacífica y tenemos sinceramente mucho por la paz en Oriente Medio y eso ya sabemos que en cualquier momento puede escalar acá lo que ha pasado es un cúmulo de circunstancias que van desde absurdamente desde el interés personal de un solo individuo hasta la concatenación de factores estructurales y o políticos ese individuo se llama Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu en Israel se realizaron hace poco las cuartas elecciones parlamentarias en dos años porque ninguna logra dar una mayoría clara si Benjamin Netanyahu pierde el gobierno va preso por los procesos de corrupción en su contra que están suficientemente avanzados como para que salga del puesto de primer ministro y entre a la prisión y eso él lo quiere evitar cueste lo que cueste entonces como después de las últimas elecciones el LICUR no logró formar una coalición de gobierno y amenazado formarse una coalición de gobierno entre dos partidos nacionales dos partidos nacionalistas laicos y la lista unida árabe lo cual hubiera sido un terremoto político en Israel porque habría sido la primera vez que los árabes israelíes llegan al gobierno recordemos el 20% de los 9 millones y medio de habitantes de Israel sin considerar las zonas ocupadas que son árabes y árabes algunos cristianos algunos cristianos y otros musulmanes entonces para prevenir eso Netanyahu decidió simplemente patear el tablero y romper la casa lo primero que hizo fue impulsar la expropiación de a 30 familias árabes 30 familias palestinas para ser más preciso que viven en el sector oriental de Jerusalén en la ciudad vieja de Jerusalén en un barrio muy tradicional muy cerca de la puerta de Damasco y por lo tanto prácticamente casi a los diez minutos a pie del monte del monte histórico donde están los los monumentos de las tres religiones monoteístas eso obviamente eso obviamente generó una reacción muy fuerte de la población palestina sobre todo de Jerusalén oriental es una limpieza étnica sacar a una población echarlos de sus casas y poner a cambio la población propia generó una gran movilización increíblemente increíblemente las tropas israelíes asaltaron la mezquita de Al-Aqsa justo al comienzo del mes de Ramadán que es el mes sagrado para los mil ochocientos millones de musulmanes que hay en el mundo no solamente asaltaron la explanada de la mezquita sino que entraron en la mezquita una provocación entraron en la mezquita rompieron vitrales de la mezquita le pegaron a gente a fieles que estaban orando en la mezquita es una cosa absolutamente delirante eso eso suñó ahora ya hay datos suficientes suñó a una pésima evaluación de la situación político-militar por parte del alto mando del ejército israelí hubo una reunión el domingo pasado del gabinete de seguridad en el cual los servicios de inteligencia adijaban de que si se atacaba la franja de Gaza jamás y la yihad islámica que son jamás es un partido político que tiene una rama militar es muy afiatada muy desarrollada a lo largo de los años y la islámica es más pequeña también muy desarrollada y está más cercana a la posición de la república islámica de Irán pero las dos están juntas las dos en la resistencia están juntas los servicios de inteligencia avisaron el alto mando desestimó desestimó la advertencia y se tiraron a a bombardear la franja de Gaza sí bueno ahí es donde se produjo la reacción y lo interesante de esta reacción es que han demostrado que la famosa cúpula de hierro es decir el sistema de defensa antiaérea de Israel que se supone que es inexpugnable que nadie lo puede perforar etcétera es perforable lograron detener no hay datos exactos pero se calcula entre el 30 y el 40% de los cohetes que les tiraron el sistema que están usando es el sistema que está usando la resistencia palestina es un sistema de saturación o sea les tiran tantos tienen lanzaderas como de 20 cohetes les tiran tantos cohetes que los cohetes digamos los cohetes de la defensa antiaérea israelí no llegan a captarlos a todos y si tantos así y Eduardo esos cohetes te saco un paréntesis no más esos cohetes son tan sofisticados los que salen de la franja de Gaza porque como llegan no deben ser tan sofisticados no 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 porque son en su inmensa mayoría son de fabricación propia claro no 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 son de fabricación propia ellos tienen a disposición cohetes más sofisticados pero no los tienen en Gaza claro no los tienen no se sabe donde los tienen se sabe inclusive que tienen a disposición hasta misiles de crucero el problema es el siguiente y acá viene el cambio de la situación geopolítica es decir que es lo que no midieron lo que no midieron los líderes israelíes durante los cuatro años del gobierno de Trump Estados Unidos se dedicó a forjar la alianza entre Israel Arabia Saudita los Emiratos Bahrein es decir llegar al tratado de paz apoyó Estados Unidos apoyó muy enérgicamente la alianza entre Israel y Saudiarabia sostuvo la agresión de Saudiarabia y de los emiratíes contra Yemen pero no realizaron otra política al irse del acuerdo nuclear con Irán le dejaron a Irán manos libres para que no solamente para que siga con su programa de enriquecimiento de uranio que no es lo más grave porque Irán nunca va a construir armas atómicas porque lo tiene prohibido explícitamente por una sentencia islámica del Ayatollah con la Jomeini de los años 80 y consideró que las armas nucleares son son armas son obra del diablo tiene razón si por supuesto que tiene razón más allá de la fundamentación tecnológica tiene razón pero eso además era deficioso porque entonces la República Islámica se ha comprometido a no fabricar armas nucleares el problema no pasa por ahí el problema pasa fundamentalmente por el programa de cohetería iraní que es altamente eficiente toda la familia de los cohetes Faché hace poco vi un cuadro con dibujitos que parecían pirulines que puestos ahí todos explicados son como 10 o 12 cohetes diferentes de altísima eficiencia que van digamos en el alcance de campo inmediato hasta un alcance hasta un buen alcance medio de 1500 2000 kilómetros que ellos proveyeron a todo lo que llaman el eje de la resistencia o sea a las fuerzas de movilización popular de Irak obviamente al ejército sirio a Hezbollah en Líbano a Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza y a los cutíes en Yemen que ya han demostrado la eficiencia porque han bombardeado la capital saudita cuando quisieron como quisieron y cuando quisieron entonces lo que hay lo que se ha producido ahora es una altísima consolidación del anillo político militar en torno a Israel es decir en este momento hoy concretamente para dar un ejemplo están a pesar de los bombardeos masivos contra instalaciones militares y civiles en la Franja de Gaza porque han bombardeado 12 hospitales por ejemplo los cohetes de la Franja de Gaza siguen cayendo en Israel en distintas partes del territorio se han producido por primera vez se han producido movilizaciones muy muy masivas de jóvenes árabes israelíes en distintas ciudades sobre todo del centro de Israel en la ciudad de Lot que está cerca de Tel Aviv por ejemplo donde hubo hubo combates callejeros muy fuertes con nacionalistas judíos hay movilizaciones en Cisjordania ayer se movilizaron decenas de miles de palestinos y jordanos hacia el llamado puente Allenby que cruza el río Jordán entre Jordania y los territorios ocupados hoy se han producido se han producido manifestaciones pacíficas entrando desde Líbano al territorio israelí donde el ejército israelí ha respondido violentamente y mató a un jefe importante de la reserva de Chisbolá lo cual va a generar reacciones obviamente la manifestación era pacífica hay que aclararlo yo vi los videos yo vi los videos es decir una manifestación campesina claro y por qué se está produciendo se está produciendo un un alzamiento general y entonces la pregunta es qué va a pasar ahora claro esa es la gran pregunta bueno hoy llegó el enviado del presidente Biden a a Tel Aviv pero pero Estados Unidos ya se retiró del proceso de una eventual mediación simplemente cuando rechazó es decir rechazó la reunión del consejo de seguridad que pidieron las demás potencias permanentes los demás miembros permanentes del consejo de seguridad de las Naciones Unidas y recién aceptó aceptó una reunión probablemente para el domingo a la tarde con lo cual supone darle tiempo al ejército israelí para que efectivamente entre en la franja de Gaza y esa es la gran discusión esa es la gran discusión porque el alto mando israelí no quiere entrar a la franja de Gaza y no quieren entrar a la franja de Gaza por el altísimo riesgo de que de que mueran muchos soldados y eso en la opinión pública israelí va a caer pésimamente mal es decir en este momento por suerte por suerte si en algo se ha avanzado es que en general en la mayoría de los países por lo menos en los países occidentales la población rechaza que sus soldados mueran siguen aceptando que mueran los otros pero rechazan que sus soldados mueran y eso frena eso frena los ímpetus invasores de varios gobiernos occidentales y la idea de invadir la franja de Gaza que es un territorio pequeño porque es un territorio un poco más grande es decir casi como la matanza por decir para que la gente tenga una idea un poquito más grande que la matanza 365 kilómetros cuadrados ¿cuál sería la idea? extremadamente poblado y bueno justamente ese es el problema de una dinámica que solo admite la guerra y por lo tanto solo admite vencedores o vencidos es decir si ellos entran a la franja de Gaza entran para destruirla completamente es una masacre exactamente porque no pueden quedarse a medias entonces el alto mando israelí con sensatez dentro de su espíritu agresivo lo que dice es no tenemos que producirle una tenemos que vencerlos pero no aniquilarlos el tema es que no tienen como a esta altura por lo que yo vengo explicando porque ya no es ya no son jamás y las islámicas que están aislados en la franja de Gaza como sucedía antiguamente ahora ahora directamente son parte de todo un eje o sea si Israel ataca la franja de Gaza va a tener que combatir en varios frentes al mismo tiempo dentro de su propio país hacia el lado de Jordania hacia el lado de Líbano aunque sean manifestaciones pacíficas no importa va a tener que tratar va a tener que hacer lo posible por contenerlas y no hay un ala allí adentro que esté planteando una política superadora es decir una política que no no se base en estos principios y que busque la integración de todos estos habitantes de toda esta gente hay pero son muy minoritarios y el trabajo digamos de lavado cerebral que el sionismo ha hecho en los últimos 25 años desde los acuerdos desde los acuerdos de Oslo del 93 ha sido muy grave es decir ha cundido una mentalidad que hay que calificarla de racista es decir supremacista de un nacionalismo chauvinista que solamente en la forma es religioso este exclucionista entonces por ahora no hay ninguna chance de llegar a una solución a una solución consensuada una solución acordada del lado de la población palestina también por supuesto hay mucho resentimiento y bueno y es comprensible es comprensible por lo que viene sufriendo y además tengamos en cuenta que la autoridad nacional palestina está muy deslegitimada por su alto nivel de corrupción por su entrega a Estados Unidos Mahmoud Abbas es una persona que tiene 85 años ya tendría que haberse retirado hace mucho tiempo debían celebrarse nuevas elecciones pero justamente se han postergado ahora nuevamente con el pretexto del conflicto con Israel es decir si se produjeran nuevas elecciones es probable que una coalición entre la oposición en Cisjordania y jamás en Gaza las ganaran y es y además es una situación muy entrampada muy muy entrampada y muy paralizada claro es decir yo la única la única alternativa que veo porque es el único interlocutor aceptado en la región por todos como interlocutor equidistante y este y confiable en el sentido de que lo lo que se conviene lo cumple es Rusia ajá y Putin ya dijo hoy que ese conflicto está demasiado cerca de las fronteras de Rusia como para que ellos no hagan nada pero obviamente se mueven con pies súper de plomo porque ahí cualquier paso en falso rompe cualquier proceso de negociación sí sí claro estás así que vos no ves una salida fácil ni siquiera una salida que no termine quizás en una verdadera tragedia por ahora no por ahora no la deseo puedo me encanta ver las iniciativas diplomáticas pero por ejemplo las Naciones Unidas están totalmente maniatadas porque Estados Unidos y Gran Bretaña no colaboran este así que a ver a ver Putin tiene un buen lazo con Netanyahu sería la persona que puede decirle bueno flaco parala un poco es decir este es decir habría ahí lo que habría que hacer es buscar una forma elegante de que Netanyahu desapareciera de la escena política sin que el tipo tenga que tenga que ir preso porque esa es su condición claro este y ver si se puede dialogar con algún con alguna persona un poquito más sensata y no problematizado el precio de la impunidad de Netanyahu parece bajo en relación a los beneficios que se podrían obtener Eduardo me quedan cinco minutitos y te quería la verdad que tu exposición es un lujo realmente me llegan comentarios la claridad es total y lógicamente vamos a volver a charlar sobre este tema pero me gustaría en estos últimos cinco minutitos que me comentes es que esa vez sobre la situación en Colombia donde donde lógicamente está en un proceso de ebullición de confrontación y de represión este donde también deja traslucir no sólo las contradicciones que hay al interior de una Colombia que agudizó todos sus problemas con la pandemia sino también la doble moral de algunos países que han condenado históricamente a Venezuela pero cuando ocurren cosas como la que viene ocurriendo en Colombia hacen silencio de radio ¿por qué no nos comentas un poquito cómo está esa situación? Bueno por lo que parece por los datos que tengo y por la gente con la que he ido hablando el martes en el programa que tenemos en Radio Rebelde con Hugo Gullman hemos entrevistado al profesor Rosen Batariza es un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia muy 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 agudo en sus análisis está Colombia está al borde de un cambio radical ¿qué tipo de cambio radical? eso se va a definir en los próximos días o sea después es decir el proceso de empobrecimiento que ha producido el neoliberalismo en los últimos 30 años en Colombia el neoliberalismo entró relativamente tarde recién en 1991 con el gobierno César Gaviria ha ido empobreciendo a las clases medias es decir Colombia es un país muy rígido de diferencias sociales muy rígidas es muy estratificado no hay clases sociales en el sentido en un sentido como la podemos imaginar en la Argentina es decir uno pertenece de acuerdo a ciertos patrones de consumo y del lugar de vivienda pertenece a determinado estrato y están numerados en el estrato uno, dos, tres, cuatro cinco, seis el seis es el mínimo el absoluto la miseria total entonces claro se ha ido se ha ido haciendo imposible mantener esos patrones esos patrones de estrato que regían en el país desde hace décadas y décadas a eso se agravó en 2019 hubo un proceso de movilizaciones reclamos sociales igual que en Ecuador y que en Chile y el gobierno de Duque prometió introducir una cantidad de reformas y no cumplió cuando comenzó la cuando comenzó la la pandemia demostró una ineficacia y una incapacidad absoluta no consiguió vacunas no tuvo un criterio un criterio sanitario coherente el sistema de salud pública de Colombia es un desastre o sea una mortandad horrible y un crecimiento enorme de la pandemia eso obviamente agrandó la bronca y la chispa que detonó el barril de pólvora fue que para mejorar la situación financiera del Estado no se le ocurrió nada mejor que ampliar el IVA a los productos más cotidianos de la cadastra familiar entonces ahí se armó se armó y por primera vez en la historia de Colombia salieron a la calle los sectores populares y la clase media cosa que no se había dado nunca quiere decir que esto puede ser el principio del fin del largo ciclo del neoliberalismo en Colombia puede ser el principio del fin de la oligarquía que domina Colombia desde hace 500 años efectivamente es decir porque esto se combina este proceso de movilización popular amplia donde participan los indígenas los afrodescendientes este proceso de movilización popular amplia se combina con la firma del llamado pacto histórico que unificó a casi toda la oposición política y social y la creación de un comité nacional de paro muy representativo la oposición además tiene ahora por primera vez en la historia de Colombia desde hace muchísimos años un líder confiable y aceptado que es Gustavo Petro entonces se combina un movimiento popular muy amplio y policlasista una oposición unida un liderazgo claro que ha presentado una plataforma completamente entendible que va desde las reivindicaciones económicas más elementales como es por ejemplo la instauración del salario mínimo para toda la población o la compra de insumos médicos para combatir la pandemia hasta la reforma constitucional claro o sea es un proceso que en algún sentido también tiene un paralelismo con Chile en algún sentido ahí se ha producido ahí se ha producido el gobierno ha quedado muy aislado y eso se ha notado ayer con la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Bloom que es una mujer directamente ligada a Álvaro Uribe Álvaro Uribe para quien no se acuerda expresidente de Colombia es el jefe de la ultraderecha continental es el jefe de Horacio Cartes en Paraguay el jefe de Mauricio Macri y controla el centro del narco junto con la DEA el centro del narcotráfico en el continente suramericano por lo tanto tiene un poder gigantesco y además es ferozmente violento y él es el que está empujando para que se establezca la dictadura una dictadura militar y paramilitar entonces el gobierno el gobierno de Duque que aunque es uribista quiere sobrevivir políticamente es como que se está tratando de diferenciar de Uribe pero no tiene con qué entonces acá hay tres alternativas o se produce un golpe de hecho de derecho y se instaura una dictadura o si la movilización se sostiene por un tiempo más el gobierno renuncia y ahí aparecen dos posibilidades o se anticipan las elecciones presidenciales planeadas para el año que viene o se forma un gobierno provisorio que convoca elecciones para una asamblea constituyente bueno todo eso está abierto claro todo eso está abierto y no sabemos para dónde va a ir bueno eso nos va a alentar a la próxima conversación Eduardo donde vamos a seguir estos temas que son realmente de enorme interés porque aparte me parece que van marcando el cambio de época ya no solo es el cambio de un gobierno o cosa por el estilo sino que estamos viendo un cambio de época y me parece que bueno hay que seguirlo de cerca y este domingo Chile y este domingo Chile así es bueno Eduardo te mando un fuerte abrazo te agradezco muchísimo y la seguimos pronto muchísimas gracias claro que la seguimos pronto siempre un gran placer un gran abrazo para vos y para todas y todos los oyentes de tu programa bueno muchísimas gracias chao nos escuchamos bueno hemos hablado con Eduardo Bior ustedes vieron que realmente es un lujo tenerlo en nuestro programa en nuestros micrófonos en este programa que se llama La Brújula y ahora vamos a la tanda de la radio y después seguimos con la programación de la segunda hora con tres grupos de invitados tres temas distintos bueno seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Carlos Matos y Rodrigo Romera que tal como les va buenas tardes Mario como estas te habla Carlos como andas muy bien muy bien ustedes me dan un minuto si por favor sabes porque porque me he olvidado de saludar hoy y en particular además de todos los oyentes por todos los medios que nos siguen quería mandarle un beso y un abrazo muy grande a María Elena de San Juan que nos está escuchando y bueno no quería dejar de hacerlo también a Daniel de Abrantes que hoy no pudo venir pero que siempre nos acompaña desde el primer día quiero también saludar a Beto Perdomo que es el operador que los acaba de atender y que es el que hace posible que efectivamente el programa salga realmente a la perfección quiero mandarle también un fuerte abrazo a Daniel Pérez que es el que sigue el canal de Youtube el que lo inventó y el que hace posible que por ejemplo los segmentos de Carlos Matos y Rodrigo Romera estén allí para la temática que ellos siguen quiero mandarle un fuerte abrazo también a Miguel Pascuale que está trabajando muy fuerte para que el programa mejore para que el programa se extienda para que el programa se enraice en la sociedad y siempre trae excelentes ideas así que un abrazo para Miguel Pascuale también a Florencia Videberri que es la que hace los flyers ustedes vieron que esos flyers que llegan los hace Florencia Videberri así que le mando un beso a Florencia quiero darle un saludo también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO también mandarle a la doctora Mónica Colunga que en corrientes hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz y también a nuestros amigos de Mendoza Gustavo Figgini Elvio Yadance y Alberto Muñoz que hacen lo mismo en Uspallata allí en las alturas de la cordillera de los Andes a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz entonces lo que hoy se me había pasado ahora pagué la deuda que tenía y entonces encaramos el tema con ustedes bueno el tema es la continuidad de algo que había quedado pendiente la semana pasada y que tenía que ver con los derechos políticos de las personas con discapacidad porque la semana pasada habíamos hablado justamente Mario de qué manera muchos de estos derechos políticos son desnaturalizados desbaratados y que existen en la constitución nacional y en los pactos internacionales claro bien la semana pasada uno de los temas que intentamos separar es el voto accesible del voto asistido son dos cuestiones distintas hablamos del voto accesible en primer lugar teniendo en cuenta lo que se denomina la cadena de accesibilidad claro pero antes de entrar ahora en lo que sería el voto asistido lo que debemos decir es que los derechos políticos no se ejercen únicamente al momento de votar de una elección nacional o una elección provincial o una elección local los derechos políticos uno los empieza ejerciendo en la participación plena no solo en los partidos en los clubes en la sociedad civil en el tercer sector de alguna forma los derechos civiles el ejercicio de esos derechos el derecho de elegir y ser elegido en las ONGs en las que nos agrupamos las personas con discapacidad empiezan siendo un mecanismo de participación y de elección también en la universidad los derechos políticos de la universidad en la universidad en la vida universitaria hay que decir que la reforma universitaria ese gran movimiento del año 18 1918 en Córdoba claro claro de 1900 uno vive en el siglo pasado viste Mario los que nacimos antes excelente la graduación 1918 no 2018 claro 1918 bueno la vida universitaria nuestra la de las personas con discapacidad diría que la reforma universitaria si bien en los papeles nos comprende o nos comprendía nos comprendió a todos los estudiantes y las estudiantes en sustancia podemos decir que recién a partir de los 90 empieza a a perfeccionarse la reforma universitaria cuando por ejemplo la universidad nacional de Mar del Plata contempla en el estatuto a partir del año 1989 en esa asamblea se agregó como anexo la carta para la década de los años 80 de la que hemos hablado en alguna oportunidad y el inciso y que dice que la universidad tiene la obligación de eliminar las barreras arquitectónicas culturales sociales y otras es decir que recién ahí y ojo estamos hablando de una cuestión jurídica no significa que se haya alcanzado la plenitud en cuanto a la vida político-estudiantil de las personas con discapacidad entonces en ese terreno bueno acá Rodrigo inclusive puede compartir tanto Rodrigo como yo hemos transitado por los espacios de la universidad de acá y muchas veces el derecho a estudiar y a participar se ha visto desbaratado ya Rodrigo si querés comentar algo de esto yo por ejemplo en el año 90 ingresé a la facultad universitaria de Mar del Plata para estudiar derecho y me acuerdo que en ese momento tenía todas las esperanzas y todo el sueño de llegar a ser abogado y la mujer que acompañó a mi madre que era una persona con discapacidad le hacía referencia y dice ¿por qué no por un estudio libre? y yo yo le decía no yo le acompañaba a mi madre porque en ese momento ya no dábamos cuenta que la accesibilidad para anotarse y demás no estaba bien entonces era mi madre la que me asistía y este ¿por qué no estudiar libre? no yo quiero estudiar a hacerlo presencial desde ese momento ya o a uno lo alentaban a separarse de la vida cotidiana social este y en las relaciones en la universidad y con el tiempo terminé dándome cuenta que tres años después terminé dejando y me fui a la universidad privada después terminé dejando por otra cuestión de rehabilitación y demás pero realmente era lamentable tener que subir dos eran cuatro cuatro pisos dos escaleras por por piso o sea que eran ocho escaleras tres veces al día una locura imposible ocho para subir ocho para bajar tres veces al día y no tenías ascensor me rotó acá pregunta Mario si no había ascensor no sé si lo alcanzaste a escuchar Rodrigo no andaban estaban pero andaban claro como ocurren en tantos lugares sí sí están los ascensores pero no funcionan si sabré de eso y el tema este acá Mario es que qué tiene que ver esto con los derechos políticos bueno los estudiantes con discapacidad dentro de la universidad tenemos los mismos derechos políticos pero acá prácticamente quedaba desbaratada la posibilidad de una persona con una discapacidad motora en lo que es el complejo universitario de Mar del Tata en lo que es la participación por ejemplo en los centros de estudiantes hay que decir también que los centros de estudiantes en muchos casos cuando se piensan reformistas o se piensan desde la reforma se piensan como una entelequia porque está muy bien hablar de la liberación y del lema de la fuga todos los que venimos en lo que es la defensa de la universidad pública más vale que lo compartimos pero la verdadera liberación es tener en cuenta a toda la diversidad de estudiantes y no como muchas veces ocurre también me ha ocurrido a mí por ejemplo en la facultad de derecho algún profesor que también venía de debilitar inclusive en alguna lista reformista que no quería que se graben las clases lo cual impedía por ejemplo a las personas ciegas que estábamos cursando en ese momento tomar nota mediante la grabación porque con pizarre y punción se hacía un poco lento lo cual ya se generaba una discriminación dentro de de esa aula ¿y cuál era la justificación? porque eso sí que no me suena es decir si vos que no podés ver y no podés tomar nota rápidamente grabás y luego repasás lo que ha dicho el profesor y en todo caso con más tiempo podés tomar hacer tus anotaciones las que creas conveniente ¿con qué motivo te decía que no grabes cuando la grabación perfectamente es un método aceptable hoy incluso en cursos que se dan a través de internet exacto no, bueno hay que aclarar que esto te estoy hablando de hace más de 20 años pero en realidad él directamente no aceptaba que nadie grave claro el hecho de que nadie grave colocaba en desventaja nos colocaba en desventaja a las personas ciegas que estábamos cursando en ese momento esto es una cuestión de igualdad mal entendida porque decía acá somos todos iguales fíjate la forma de naturalizar la idea de la igualdad somos todos iguales y nadie graba así que bueno verán de qué manera se arreglan ¿no? esto esto que parece no tener conexión en parte con lo que hablamos la semana anterior sí la tiene porque la vida universitaria es la que nos prepara a quienes transitamos la universidad para poder ejercer determinados cargos determinadas funciones y sin embargo este doble estándar es totalmente inadmisible en personas que supuestamente adhieren a cuestiones que tienen que ver con la reforma ¿verdad? claro hay que decir también que la universidad nacional de Cuyo está haciendo punta en este momento en el hecho de ir eliminando gradualmente barreras tales como las barreras informativas incentivar la participación de los estudiantes y de los estudiantes con discapacidad que es fundamental la participación de los estudiantes con discapacidad en los centros de estudiantes para que se tome conciencia de este tipo de situaciones siempre decimos con Rodrigo que las personas con discapacidad no pedimos prerrogativas pedimos equiparación que es muy distinto el concepto claro sí bueno vos cuando relatabas lo que decía el profesor me hiciste acordar a una frase de Alfredo Palacios que decía que no había nada más injusto que tratar igual a quienes son muy distintos exactamente claro entonces lamentablemente este profesor venía de uno de los troncos del partido de Palacios pero vos mirá mirá que cosa pero sí bueno ¿qué vas a hacer? son cosas que pasan no habría ocurrido si hubiera tenido una buena lectura de su maestro seguro les quiero preguntar bueno una de las cosas que no sé si están al tanto de lo que pasó con Lucía Montenegro atleta paraolímpica de la selección argentina y del centro de discapacitados de La Matanza que se encuentra en Suiza para competir en el torneo Grand Prix de Notville clasificatorio para los Juegos Olímpicos paraolímpicos de Tokio 2021 pero por un problema personal entre su entrenador Pablo Fornari y el presidente del comité paraolímpico argentino Carlos Alberto Rodríguez le fue negada la inscripción ¿saben algo de esta chica? sí tenemos información hasta ahí Mario personalmente estamos chequeando y tratando de tomar también contacto con un familiar o con alguien para tener la información de primera mano para no pecar de dar algún dato impreciso pero es moneda corriente que por desinteligencias de terceros se vea perjudicada a la persona más interesada ¿no? claro esta chica es Lucía Montenegro es velocista en silla de ruedas es velocista en silla de ruedas sí de manera que paralímpico se viene practicando en Argentina desde hace mucho tiempo y tenemos realmente atletas de atletas de primera línea a nivel internacional sí claro es más tuvimos el vicepresidente el presidente del comité paralímpico de las Américas era marcatense ah mira y el vicepresidente del comité internacional de paralitismo este y constantemente hemos estado viendo o escuchando de parte de José Luis los tremendos errores que se que se cometía y bueno y el poco apoyo del Estado en cualquiera sea sus niveles este al al deporte paralímpico ¿no? claro de hecho yo lo viví en el 87 en el 89 perdón cuando llegué a Miami a hacer a un campeonato de nivel juvenil y no no sabíamos hasta dos horas antes del vuelo si podíamos ir o no este pero esto es lamentable pero es moneda corriente independientemente del caso específico de esta de esta persona este que bueno todos los casos son específicos pero en general en general estas cosas pasan increíblemente hace muchos años yo les quiero hacer una propuesta porque ha habido grandes personalidades de la política dado que estamos hablando de los derechos políticos y a mí se me ocurre claro porque quizás no se me ocurra mucho más la situación de Franklin de Lano Roosevelt uno de los sí pensaba exactamente en la situación de Roosevelt bueno fíjate que a partir de la misma situación de Roosevelt creo que podemos decir que el New Deal tuvo mucho que ver con el repensarse lo que podríamos hoy decir una especie de estado de bienestar tampoco sería así pero por lo menos un estado de bienestar embrionario dentro de lo que fue los Estados Unidos tiene mucho que ver con bueno me gustaría que para el viernes que viene ustedes tomaran este caso y dijeran cómo ha impactado esta cosa que en definitiva es uno de los presidentes más valorados en la historia de los Estados Unidos cosa que no es poco y el hombre funcionó buena parte de su vida en silla de ruedas como pero esto lo dejamos para la próxima para que ustedes también lo trabajen lo investiguen y además algunos otros casos deben existir bueno está Lenin Moreno que no es para mi gusto el mejor de los casos no 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 es el mejor ejemplo no es el mejor ejemplo pero de todas formas bueno bueno pero bueno esto marca esto marca que la discapacidad en esas podemos decir entre comillas y que no se entienda mal la discapacidad democrática en ese aspecto claro o sea que está bien lo dejamos lo dejamos allí muchachos la seguimos el viernes que viene porque el tiempo se nos ha ido les agradezco muchísimo les pido disculpas que me tomé un par de minutos para saludar a todos los oyentes a todos los amigos que no había saludado en la primera hora y espero que preparen un buen speech para el viernes que viene porque efectivamente hablamos de discapacidad y política y observamos las enormes capacidades de alguien que efectivamente sufrió una discapacidad Mario si me parece perfecto volver a futuro cercano con toda la cuestión de corto oscuro accesible y el voto asistido creo que es un tema que que vamos a tener que tocar varias veces en las próximas columnas teniendo en cuenta si acercándonos a las elecciones acercándonos a las elecciones si si me parece que si pero está perfecto lo que lo que nos si la propuesta perfecto y vamos a seguir pero ahora se están postergando las elecciones así que tenemos unos programas más para que ustedes puedan desarrollar todo lo que nos han venido diciendo respecto de estos derechos de las personas con discapacidad les tengo que mandar un fuerte abrazo y la seguimos el viernes que viene fuerte abrazo Mario muchísimas gracias hemos hablado entonces con Carlos Matos y Rodrigo Romera ahora próximamente vamos a estar hablando con nuestro amigo el doctor Mario Borini con quien hace mucho que no hablamos y varios oyentes nos decían bueno que pasó no, no pasó nada en realidad ustedes saben que el doctor Mario Borini fue censurado por YouTube YouTube nos amenazó con prácticamente cerrar el canal que nosotros tenemos pero de todas maneras nosotros vamos a luchar por nuestra libertad de que cada uno pueda decir lo que piensa y en realidad en política cuando se hace con respeto con altura y con datos las contradicciones son las que generan síntesis superadoras cuando alguien dice A el otro dice B pero si se hace con respeto con jerarquía la C que sale por conclusión posterior es una C que supera a la tesis inicial o a la antítesis que después se le planteó y entonces así mejora la ciencia así mejora debería mejorar la política también es decir muchas veces en el terreno de la política yo veo que se utiliza el método del escándalo para ganar espectacularidad para ganar notoriedad para transformarse en famoso pero eso degrada absolutamente la actividad política y y bueno eso no nos sirve eso no nos sirve vamos a ver si tenemos la diosa fortuna de nuestro lado y ya nos estamos comunicando con el doctor Borini ahí sí ahí tenemos tenemos la suerte correspondiente este y bueno vamos a no bueno vamos a pasar un temita rapidito y vamos a ver si podemos comunicarnos si bien bien bueno ahora ya estamos comunicados con el doctor Mario Borini quien lo tenemos aquí en el aire le damos las muy buenas tardes Mario como estás que tal muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por el llamado y la posibilidad de estar con ustedes bien Mario hacía tiempo que no hablábamos y me gustaría saber qué evaluación haces vos y todos los profesionales con los cuales habían conformado un equipo sobre la evolución de la pandemia en particular lógicamente en la Argentina sobre todo esto que se ha dado en llamar segunda o tercera ola en fin me gustaría que nos hicieras una breve evaluación si te fuera posible si nosotros creemos que se han ido confirmando nuestras peores sospechas desde que comenzó la política pública frente a la pandemia demostrando que la política pública es muchísimo más dañina pero muchísimo más dañina que la propia pandemia nosotros estamos en esa conclusión absolutamente cada vez más seguros y lógicamente no tenemos la posibilidad de intercambiar opinión con ningún funcionario con ningún representante de conspicuo de la idea dominante acerca de la política pública porque se niegan sistemáticamente utilizan cada vez más claramente la censura impiden el acceso a los medios por parte de informaciones disidentes y han logrado una homogeneidad de opinión realmente alarmante frente a la población general que está a veces muy limitada para conseguir información de primera mano que sea confiable y válida ¿y en qué fundamentas esto de que yo comparto el concepto de que se ha tratado de instalar una idea única un pensamiento único y que toda la solución proviene de la vacunación masiva y que no habría ningún otro tipo de solución a este drama que estamos viviendo pero ¿en qué fundamentan ustedes este concepto tan duro de que la política oficial ha sido peor aún que la pandemia? sí no es solamente un problema de la Argentina sino un problema mucho más general mucho más general de todas maneras si queremos hablar de cuestiones generales comunes a muchos países podemos contraponer cosas que la política pública presenta como transparentes claras y definitivamente ciertas y válidas por ejemplo la cuarentena el encierro sobre todo el encierro de sanos las restricciones gravísimas sobre la libertad individual no tienen correlato alguno Mario no tienen correlato alguno con las muertes por millón de habitantes países con severísimas cuarentenas tienen muchísimos más muertos por millón de habitantes que países sin cuarentena o con cuarentenas parciales o con cuarentenas subnacionales ¿y cómo se explica eso? nosotros creemos que esto se explica porque los sistemas actúan de maneras muy diferentes frente al mismo problema y entonces eso también explica que nosotros tengamos un promedio general de muertes por millón de habitantes de 350 en el mundo mientras que algunos países tienen menos de un dígito y otros países como la Argentina están ubicados en un lugar realmente deplorable con todo el esfuerzo que se ha hecho y se ha descargado en la población y está ubicada en el lugar 28 sobre 215 países con 1.400 muertos por millón de habitantes esto se explica para nosotros porque los países tienen conductas muy disímiles frente a la misma pandemia y las conductas disímiles no solamente son referidas a la atención son también referidas a las pruebas que se hacen para demostrar el diagnóstico son también referidas a los registros que se hacen de los diagnósticos y son también referidas a los pagos absolutamente inmorales que se hacen a los efectores que atienden COVID a diferencia de cuando no registran COVID entonces toda esta maraña toda esta maraña que cada vez se vuelve más difícil de pensar que algún día sea descifrable nos lleva a pensar que efectivamente estamos en una situación donde nosotros podemos entender las diferencias entre los países mientras que los países y las organizaciones internacionales se esfuerzan todos los días en tratar de disimular esas diferencias y al principio de la pandemia vos hiciste y el equipo de ustedes hizo mucho hincapié en la inmunidad de las personas no sé si le llaman inmunidad natural o cuál es el término correcto del sistema inmunológico y nunca prácticamente nunca se habló del sistema inmunológico ¿a qué atribuís vos que nunca se haya hablado de una buena alimentación de un buen descanso de tomar sol de estar hidratado de en fin de todo aquello que hace a un buen estado de salud de las personas y que siempre hace que el sistema de defensa esté más apto para resistir el ataque de un virus mira esto que vos preguntás es central uno podría decir lo voy a contestar desde el punto de vista científico demostrando si hubo o no ciencia en la presencia de la inmunología en este tema la otra posibilidad es por supuesto que ahí en ese caso nuestra conclusión claramente es que no hubo ciencia ninguna más aún más aún se tuvo una conducta completamente ajena a la ciencia ignorando esto que vos estás diciendo acerca de la importancia fundamental de la inmunidad natural para que las personas llegáramos hasta el punto en que estamos hoy porque nosotros hemos llegado hasta acá gracias mucho más a la inmunidad natural que a la inmunidad artificial adquirida por cualquier medio inclusive por vacunas pero si uno mira desde un punto de vista más general lo que puede también decir es que no ha convenido de ninguna manera no ha sido no ha sido coincidente hablar de la inmunidad natural en un mundo donde la pandemia ha producido la transferencia económica en un año más grande que se conoce en la humanidad en la historia de la humanidad agencia Bloomberg y revista Forbes dan clara idea de que hubo una transferencia económica extraordinaria como no lo hubo nunca en un año desde la población más pobre a la población más rica entonces ¿qué es lo que desequilibra la economía a favor de una transferencia económica de pobres a ricos? justamente instalar la idea de la inmunidad artificial desconociendo la inmunidad natural y la inmunidad artificial parada depositada en vacunas que han aumentado su precio en desde 1980 hasta 2020 10 veces en dólares entonces eso por un lado la segunda cuestión que también influye para pensar porque se ha privilegiado la inmunidad artificial en base a vacunas que son experimentales y deberían te anticipo estar prohibidas desde nuestro punto de vista deberían estar prohibidas esa es la palabra que habría que usar los laboratorios privados productores de vacunas cada vez han tenido más vigencia en el financiamiento de las políticas públicas que en la mayoría de los países aunque parezcan y se quieran llamar democráticas han sido frecuentemente antidemocráticas y corruptas la tercera cuestión que se ve a nivel general que podría explicar por qué la inmunidad natural queda completamente relegada frente a la inmunidad artificial es que los países no tienen soberanía Mario cada vez estamos más convencidos nosotros que no venimos de la de la política partidaria que no venimos del sesgo de la grieta sino que venimos del análisis científico técnico de los datos vemos que los países están no frecuentemente generalmente endeudados y con eso la capacidad soberana de decidir políticas públicas frente a temas tan sensibles como la salud disminuyen dramáticamente ahora quiero quiero comentarte que vos decís que estamos en una etapa experimental de la vacuna y efectivamente yo he escuchado ayer incluso personas que dicen que el ciclo a partir del cual una vacuna pueda ser aprobada por seguridad y eficacia no está cumplido en ninguna de las vacunas que se están dando sin embargo a pesar de tener ese carácter experimental hay muchos digamos se divulgan que una vez que se tienen las dos vacunas en algunos casos o una vacuna en otro desaparece el riesgo de muerte o desaparece el riesgo de una neumonía bilateral que serían lo que dejaría mayores secuelas en el cuerpo entonces lógicamente la población tiende a pensar que lo mejor que puede hacer es vacunarse vos decís que ese pensamiento no es el más adecuado no, no, no no tiene no tiene no tiene ciencia que lo sustente en absoluto por un lado es imposible afirmar que la vacuna sea segura y inocua con el brevísimo tiempo de experimentación que ha tenido hasta ahora del cual no ha salido porque como vos bien decís todavía estamos en un tiempo experimental entonces no hay posibilidad ninguna de asegurar la eficacia y la inocuidad esto no quiere decir contravenir en absoluto todos los procesos investigativos que ha habido hasta la fecha muchas veces mancomunando numerosas instituciones y países lo cual puede significar un esfuerzo positivo a la larga en encontrar mecanismos que sean muy interesantes para la producción de medicamentos y vacunas pero lo que estamos hablando es de la política pública hoy y la política pública hoy debería prohibir las vacunas porque nosotros estamos en conocimiento de las enfermedades no es que nos están atacando enfermedades desconocidas sino que son enfermedades conocidas todo el capítulo que se abre de infecciones respiratorias agudas homologables sonó al COVID son enfermedades conocidas cada vez se sabe más acerca de cómo tratarlas cada vez se sabe más acerca de cómo reducir la mortalidad cada vez se sabe más que las predicciones acerca de su mortalidad su letalidad digamos concretamente o sea la posibilidad de morir por tener esa enfermedad es cada vez más baja entonces la posibilidad de que cada uno muera por COVID es muchísimo más baja que morir por la vacuna hoy tal como se aplica por ejemplo para no hablar en forma tan general Noruega vacuna 30.000 personas y se le mueren 13 cuando miramos las muertes de Noruega en COVID son 517 en un año si uno lleva la vacunación de Noruega no las 30.000 personas sino a los 5.600.000 habitantes que tiene Noruega llega a 2.200 muertos por la vacuna en definitiva si aplicamos la vacuna con un programa universal para toda la población de Noruega que son 5.600.000 habitantes se nos mueren cuatro veces más que por el COVID espontáneo que hubo en 2020 que fueron 517 muertos esto ha llevado a que numerosos países y no pocos y esto se oculta celosamente no pocos hayan puesto en revisión los programas de vacunación y te paso a contar los países que ahora recuerdo sin querer ser exhaustivo pero para demostrar que no son pocos y que son países muy importantes Estonia Letonia Lituania Luxemburgo Noruega Dinamarca Bulgaria ¿querés que sigamos Marión? han parado los programas de vacunación porque tienen más problemas con la vacunación que con la enfermedad y nadie nadie nos está diciendo cuántos de los muertos de la segunda ola fueron vacunados de tal manera que es imposible saber hoy cuántos de los muertos de la supuesta segunda ola se deben efectivamente a la enfermedad o se deben a las medidas que se toman contra la enfermedad estamos en una situación Mario que no hemos vivido nunca esto es una verdadera estafa intelectual es una verdadera es un verdadero desafío para nosotros para nuestra inteligencia descubrir en cada momento como los estamentos que están conduciendo las políticas públicas están produciendo todos los días novedades llenas de pánico para la gente absolutamente injustificadas en su gran mayoría y que tienen un gran beneficio para las capas de conducción política y un gran perjuicio para la población general y sobre todo la población más afectada por la población que está más limitada en su acceso a la información y a la atención bueno Mario tengo un montón de preguntas más pero las vamos a dejar para una próxima entrevista lógicamente que me parece que en la Argentina no se ha podido constituir una suerte de comité de personalidades independientes académicos científicos médicos infectólogos virólogos epidemiólogos etcétera que desde una mirada crítica pudieran seguir observando todo este proceso y haber dado caminos alternativos la verdad es que eso se cerró y aquí es la última pregunta que te hago ¿a qué atribuís vos que eso no haya ocurrido y que ni siquiera el Congreso de la Nación haya tomado la idea de tener otro punto de vista para el seguimiento de la pandemia en el país? Nosotros Mario nos hemos embarcado en un sistema de salud abyecto en un sistema de salud absolutamente deficiente en un sistema de salud que debería llamar a risa si no fuera trágico entonces durante años hemos destruido la posibilidad de salir en búsqueda activa de casos y contactos entonces hemos creado el terror de que los servicios se saturen mientras los servicios quedan en situación pasiva esperando que llegue la gente esto es una malversación completa de las ideas que tiene que haber en salud pública y la Argentina tuvo grandes posibilidades de desarrollar sistemas de búsqueda activa de casos como lo han hecho los países que tienen más bajas tasas de muertes por millón de habitantes atribuibles al COVID que son un montón que están en el norte del mundo y que están también en el sur que están en Uruguay que están en Costa Rica que están en Haití que están en Paraguay y no solamente en Singapur en Japón en Hong Kong en Taiwán quiere decir nosotros somos los responsables de haber producido este desaguisado en este momento para el presupuesto nacional 2021 las supuestas grietas la grieta argentina se ha puesto de acuerdo en sancionar un presupuesto que le asigna cuatro pesos con ochenta centavos por habitante y por año a la atención de trece enfermedades endemoepidémicas que te cito algunas para que veas la gravedad de lo que significa la desatención absoluta en que nosotros estamos mientras queremos vender que el sistema mejora o que hacemos algo por el sistema te digo ahí están el Chagas están el Dengue están el Paludismo están la Fiebre Amarilla están todas las Leimaniasis está el Anta está la Leptospirosis está la Trequilosis podríamos seguir y agotar las tres enfermedades estamos delante de una verdadera vergüenza en muchísimos campos en el campo del personal donde al personal se lo tiene mal pago en un sistema expulsivo donde ha expulsado 20.000 enfermeras y no ha incorporado una sola en toda la epidemia estamos en una situación trágica desde el punto de vista tecnológico estamos en una situación lamentable desde el punto de vista presupuestario y estamos en una situación tremenda desde el punto de vista de la vigencia del sistema público cada vez menos cada vez más irrelevante cada vez más pequeño cada vez más pobre cada vez más limitado frente a los sistemas que han medrado con la tensión del COVID cobrando hasta 560.000 pesos por la tensión de un caso entonces Mario tenemos que sacarnos la venda de los ojos y ver esta realidad crudamente nos están diciendo una cosa y haciendo otra tienen un plan que no ha sido revelado y nosotros tenemos que estar todos los días pensando qué quieren hacer con nosotros a través de cosas que no son las que dicen que son opuestas a las que dicen que les falta ciencia y que son decisiones políticas cargadas de intereses cargadas de conflictos cargadas de negocios que han logrado transferir la mayor riqueza en un año desde la población más pobre a la población más rica del mundo Mario muchísimas gracias la seguimos la próxima la seguimos adiós un abrazo abrazo bueno hemos hablado con el doctor Mario Borini ustedes lo han escuchado bien bien polémico bien bien porque las polémicas son lo que hacen cuando son serias y cuando son realmente fundadas tenemos ahí nada bien bien bueno seguramente en los últimos minutos vamos a tener algo que decir algo que hablar con nuestra amiga Laura si nos llama este mientras tanto bueno creo que algunos oyentes han quedado bastante atónitos y algunos diciendo que realmente estuvo muy pero muy bien el doctor algunos me mandan por escrito y otros me mandan audios el audio desde luego que ahora no lo puedo escuchar pero no estoy viendo que sí que la mayoría está aplaudiendo las palabras del doctor Mario Borini ya estamos en contacto con nuestra amiga Laura Deriu con quien vamos a hablar de un tema que realmente es muy pero muy interesante porque tiene que ver con si es posible avanzar hacia una agenda verde que es la agenda de la vida porque la otra agenda la otra agenda no existe Laura muy buenas tardes ¿cómo te va? hola Mario ¿cómo va todo? bien bien bueno tenemos muy poquitos minutos de manera que de los temas que íbamos a hablar vamos a tocar creo que uno nada más y que tiene que ver con Noruega que es el país más sostenible desde el punto de vista ambiental del planeta Tierra a ver contanos un poquito lo mencionó recién el doctor Borini dio como un ejemplo Noruega de una decisión que había tomado en el tema vacunas bueno bueno lo de Noruega es muy interesante desde el punto de vista ambiental porque es el que está arriba de todo ¿no? en esos países que cumplen con los objetivos de reducción de emisiones es un país que bueno donde ha gobernado la socialdemocracia el socialismo y que ha dejado evidentemente su impronta Noruega se ha comprometido a descarbonizar totalmente su economía hasta a la mitad dentro de poquitos años dentro de nueve 2030 y en el 2050 al 100% ahora vos fíjate que hay algo en Noruega que es contradictorio y no contradictorio por ejemplo su energía es totalmente renovable casi en más del 90% ellos tienen mucha costa tienen más de 130.000 kilómetros de costa así que pueden desarrollar y han desarrollado energía a base de la fuerza del agua energía hidráulica y después tienen inversiones también en eólica en biomasa o sea transforman lo que es el residuo en biogás y acá te hago un paréntesis estaba diciendo también que Suecia tiene una de las ciudades en Suecia tiene todo todo su transporte público basado la capital basado en los residuos domiciliarios humanos o sea en residuos cloacales transforman todo eso en biogás y alimentan los transportes públicos con ese biogás hecho el paréntesis volvemos ojo que acá en La Pampa también se ha hecho hay lugares donde se está haciendo pero no de residuos cloacales no de residuos cloacales sino de los animales es un problema el residuo cloacal porque imaginate que las ciudades como la mía o cualquiera tienen plantas que son viejas que no están modernizadas que por lo general no llegan a tratar el total de los residuos hay mucha gente que no tiene cloacas cuantas que trabajan a media máquina y de ahí va todo al río entonces de alguna forma transformar eso en energía es algo que tendría que ser ya una decisión política y enfocarse en ese aspecto y sobre todo insisto con el residuo cloacal que es el más uno de los más abundantes de todo y que sabemos que va a parar el río y a veces sin tratamiento si no veamos en el río Luján lo que pasa bueno acá ha pasado acá estuvo durante décadas las plantas sin funcionar conectaban las cloacas iban toda la planta depuradora que no funcionaba y de ahí salía un caño que tenía un metro de diámetro todo el río Luján como venía y después Luján se quejaba porque le llegaba todo de mercedes y así sucesivamente bueno punto haciendo un punto ahí volviendo un poco a lo que pasa en Noruega bueno ellos tienen energía energía renovable pero son los más los proveedores más importantes importantes de energía fósil o sea de gas y petróleo sobre todo gas Europa eso lo venden pero ellos desarrollan para ellos energía sustentable y con ese dinero que durante años ha sido manejado por el Estado ha logrado tener un excedente fiscal que le garantiza durante décadas la supervivencia a todos sus ciudadanos e incluso a sus jubilados que acá están ya sabemos no vamos a decir que los jubilados noruegos tienen hasta el 2070 ya garantizado su jubilación con un fondo con un fondo que proviene de allí del tema de la venta de gas y de la venta de petróleo al resto de Europa bueno ahí hay una paradoja porque efectivamente ellos por eso lo digo ellos tienen una política muy sana puertas adentro pero al exportar petróleo y gas eso va a quemar y va a producir gases de efecto invernadero exacto pero por eso mismo lo recalco esto porque ellos saben que Europa también está dentro de la transición energética que mientras dure esa transición van a necesitar muchos países que todavía no han llegado al desarrollo que tiene Noruega en ese aspecto a tener que consumir fósiles ahora fíjate vos también lo que han creado han creado un modo de eliminar o bajar las emisiones de dióxido de carbono el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera y el metano y el CO2 son los más abundantes entonces cuando ellos extraen o extraen el gas el gas viene con un componente de CO2 y han logrado extraer ese CO2 almacenarlo y después mandarlo otra vez en lugar de liberarlo a la atmósfera como se hace generalmente con este tipo de gases ese gas que ellos recolectan han ideado un sistema por el cual lo vuelven a mandar por esos grandes gasoductos viene un caño con el gas y va a otro caño así que un gasoducto donde mandan el CO2 al lecho marino esto todavía yo no puedo evaluar no sé si todavía no hay evaluaciones de cómo va a impactar esto pero lo hacen no lo liberan a la atmósfera lo mandan otra vez a muchas profundidades al lecho marino como para como por un efecto para reducir las emisiones pero no solo lo hacen ellos con su propio dióxido de carbono proveniente de los gasoductos del gas que ellos extraen y venden sino que le han ofrecido a Europa hacer lo mismo o sea que Europa trate de almacenar ese gas comprimirlo hay todo un sistema para comprimirlo y mandarlo todo lo que pueda evitar evitar liberar al ambiente almacenarlo comprimirlo y mandárselo a ellos a través de barcos para que ellos con ese sistema lo hagan desaparecer en el lecho marino la pregunta que yo me hago desconociendo totalmente la cuestión técnica esto es ingeniería a alto nivel ¿no? claro uno de los únicos del mundo que lo tienen porque además con eso van a tener un ingreso adicional porque esto no lo van a cobrar entonces también va a ser un ingreso más que va a aumentar aún más ese fondo ultramillonario del excedente fiscal que tienen lo que no sé y eso lo tendrán que decir los expertos ¿cómo puede llegar a impactar eso en el lecho marino a través de los años? ¿y qué puede llegar a pasar? porque nada es gratuito en la naturaleza todo lo que tocamos genera un efecto por lo pronto están también llegando a ese extremo de hacer bajar las emisiones comprando emisiones y haciéndolas desaparecer de esa manera mira vos bueno efectivamente todo deja huella pero también es cierto que hay cosas que se pueden reciclar nos queda el último minutito el último minuto sí otra cosita interesante desmonte cero ¿te acordás que nosotros hablábamos? bueno Noruega ya lo tiene ah mire que bueno desmonte cero nada de zonas amarillas cero ese es otro tema bueno y un montón de cosas más que van a dar para otro programa pero bueno eso es en síntesis lo importante es que sabemos que si se puede y esto no es propaganda política si se puede defender la naturaleza si se puede avanzar hacia un a una civilización ecológica se lo copiaron si se puede no era de acá lo adoptó el propio pero era del Podemos de España sí claro no tenía nada que ver ideológicamente claro como juntos podemos tranquilamente sí podemos sí claro que sí se puede lo que pasa es que se necesitan decisiones políticas que a las claras todavía no están y un pueblo que también empuje en esa dirección porque en general los políticos también hacen lo que los pueblos empujan dicen ellos volver al pasado con miras al futuro en muchas cuestiones básicas como producir en un lugar huerta que los chicos hagan el pan que todo sea casero que todo sea agroecológico eso lo hacen en los noruegos y uno dirá pero no se puede volver al siglo XIX y ellos sabés que te dicen volver al pasado con miras al futuro excelente bueno así cerramos volver al pasado con miras al futuro así cerramos el programa de hoy y lógicamente el viernes que viene volvés a estar acá perfecto bueno Mario un abrazo un abrazo bueno hemos hablado con Laura Deriu y es nuestra última invitada porque el tiempo se nos ha ido pero donde nos vamos a encontrar aquí en la Radio La Luna el lunes próximo a las 12 horas en nuestro programa La Brújula ahora se queda en AM1140 a escuchar Independiente Rey de Copas con Oscar Algañarás y nosotros les deseamos un excelente fin de semana chau